¿Qué está pasando realmente en TikTok? Sí, se estuvo hablando mucho, de hecho hablamos nosotros que estaba pasando un montón de cosas relacionadas con la censura que estaba sufriendo TikTok en un montón de países porque solamente en cuestión de días, en dos semanas, TikTok se convirtió casi como en la red social más temida del mundo. De hecho, el 7 de julio, hace un poco más de una semana, el secretario de Estado de los Estados Unidos le dijo a Fox News que la Casa Blanca estaba considerando prohibir la aplicación, que es una medida que no había tenido precedentes y que iba a ser bastante difícil entender cuál era el impacto que iba a tener esto. Bueno, los legisladores de Estados Unidos están diciendo que TikTok podría ser presionado para que entregue datos u otro tipo de inteligencia al Partido Comunista Chino. Es todo tan lineal como eso lo que está pasando alrededor de TikTok. Un vocero de TikTok salió a hablar a partir de todo esto que está surgiendo y dijo, Mirá, TikTok está dirigido por un CEO estadounidense, con cientos de empleados y líderes claves en materia de seguridad, productos y política acá en los Estados Unidos. Dice, no tenemos la prioridad de promover una experiencia de aplicación segura para nuestros usuarios y no proporcionamos datos de usuarios al gobierno chino, ni lo haríamos si nos lo pidieran. Como dicen, mirá, estoy acá en Estados Unidos, me manejo todo con tus cosas, como, relajate. Bueno, India también ya prohibió TikTok, que lo habíamos hablado, y WeChat. Pero India porque tiene un problema con China, se están tiroteando. Por eso no hizo solo TikTok, sino también WeChat y varias otras aplicaciones con sede en China, en lo que dice, según ellos, involucradas en actividades perjudiciales para la soberanía e integridad de la India. Y el viernes pasado se mandó un mail a los empleados de Amazon que decían que tenían que desinstalar de sus teléfonos TikTok. Como que la empresa instaba eso. Después, los directivos de Amazon dijeron que había sido un error, que el mail lo había mandado por error, que no estaban pidiendo a nadie que borrara TikTok. Ya me llegó. Sí. Lo loco es que lo que está pasando con TikTok, o lo que se espera que pase con TikTok, es un escándalo tan grande, o está escalando tanto, que ni siquiera pasó con Cambridge Analytica. Ningún Estado dijo, cerremos Facebook por todo lo que se había desatado, que era mucho más comprobable. De hecho, el escándalo más reciente de TikTok fue cuando sorprendió, de alguna manera, cuando estaban espiando que lo que se copiaba en el portapapel, todo lo que vos copiás, que lo había contado, Mario, que todo lo que vos copiás, bueno, de alguna manera te lo espiaba. Pero lo que pasa es que no fue solo TikTok. Fue un problema de seguridad de iPhone en su momento, porque más de 50 otras aplicaciones estaban espiando lo mismo, incluyendo LinkedIn, la aplicación de lectura del New York Times. Todas esas lo estaban copiando. Acá es que llevás algo al portapapeles, Paco lo mandaba y se le aguardó esto. Nadie sabe bien por qué pasaba eso. Claro, pero un montón de aplicaciones. Qué error, ¿eh? Dale, no jodas. Pero loco que había un montón de aplicaciones, y así sí, nosotros vemos que... ¿Para qué? Viste que enchuma acá en la empresa. Pero ¿qué pasó? De todas esas 50 aplicaciones, la que saltó fue TikTok. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia con todo el resto de las otras? Es porque era China. Más allá que se opera en Estados Unidos, como dicen todos los legisladores de ahí, es propiedad de una empresa con sede en China que se llama ByteDance. Y gran parte del miedo viene de la incertidumbre sobre cuánto control tiene realmente ByteDance sobre las operaciones del día a día que hace TikTok. En términos de recopilación de datos individuales, no está claro que TikTok esté haciendo algo fuera de lo común. ¡No! De hecho, la aplicación... Siempre te va para... No estamos haciendo nada. No, 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 no estamos haciendo nada. ¡Vos me quedó tranquilo! No estamos haciendo nada. No, no, claro. Siempre te va para desconfiar. De hecho, están diciendo, dice, recopilamos muchos datos y muchos de esos no tienen un propósito claro. Dice, sí, investigamos lo de las pulsiones de las teclas, que es lo que vimos muchas veces, de a ver cómo teclean la ubicación que aparece como de fondo cuando inclusive no usa la aplicación. U otras aplicaciones instaladas en el teléfono, también vemos cuáles son. Pero este tipo de recopilación de datos es común, dicen, porque se están volviendo locos con nosotros. Y bueno, el problema es Internet chino, que está muy censurado, muy vigilado, y cualquier red social con vínculos chinos lleva a este riesgo de exportar esa censura y vigilancia a los otros países. Esto pasa de manera muy tangible con las aplicaciones paralelas que existen en China. Douyin es la de TikTok en China, que regularmente apaga transmisiones en vivo, porque supuestamente los moderadores entienden que hay algo que no está autorizado, entonces ahí sí hay un control real. Y hace poco, en abril, se supo que Zoom estaba redirigiendo llamadas de video externas a través de China, que es un comportamiento mucho más preocupante que lo que puede hacer TikTok, y nadie dejó de usar Zoom, ni el Congreso de Estados Unidos prohibió que se usara Zoom. Pero si la gente cree que TikTok está colaborando con los servicios de inteligencia chinos, dicen, no hay forma que podamos ir contra eso, ya no lo podemos tranquilizar a la gente con respecto a eso. Dice, pueden hacer auditoría de seguridad, intentar generar confianza, pero no pueden dejar de ser propiedad de una empresa china, y este escándalo está asustando cada vez más. La solución permanente, más limpia que entiende Estados Unidos que puede llegar a ser, es separar a TikTok con sede en Estados Unidos de esta empresa china, ByteDance. Pero dice que si eso lo hace el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos, también tiene que separar un montón de otras empresas. O sea, si lo hace con ese objetivo, WeChat, por ejemplo, también lo va a tener que separar. Y WeChat está siendo usado en Estados Unidos por un montón de chinos que viven en los Estados Unidos, y que se comunican con sus familias en China a través de WeChat. Por lo tanto, sería un escándalo terrible que hicieran esta separación con todas las empresas chinas que existen. Así que resolver un problema de toda la industria parece bastante difícil. Hasta ahora sigue habiendo esta confrontación casi comercial como parte de lo que está saltando ahora relacionado con el 5G en el Reino Unido. A todo esto, las contestaciones corporativas a...